Y ahora si, gran adiós Buscando una respuesta Sin querer me doy cuenta Que ya se acabó el mes Lo fausto se ha ido en mí Tengo pesadillas todos los días por ti Me he dado mil vueltas Para entender y decir todo muy gran adiós Es mejor, es mejor, es mejor Miles de recuerdos Que siempre hacen llorar Historias de humanos Que sin un título no eres nadie El tiempo ya se acabó Solo nos queda un mensaje Con una ilusión, un difunto aviso Desde aquí te envío un gran adiós Es mejor, es mejor, es mejor Es mejor, es mejor Es mejor, es mejor, es mejor ¡Suscríbete al canal!